Mis manos te sienten en la vida 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 Libertad, tú eres el camino Libertad, tú eres el camino Te siento, me llevas, te sigo Y veo con tus ojos cristalinos Si lo justo se encuentra en el futuro Pienso que tu alivio es mi alivio Y el más del coraje del pasado Y tienes las razones del presente Porque las cadenas del amor No pueden quedarse en el olvido Te nombro, te sigo, te canto Te llevo siempre en mi destino Libertad, tú eres el camino 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 Libertad, tú eres el camino